¡Afición Celeste! Bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Una de las últimas joyas de Cruz Azul que ha exportado el fútbol europeo, el delantero mexicano Santiago Jiménez, está dejando buenas sensaciones en el fútbol del viejo continente. Y es que a pesar de que varias televisoras y medios deportivos quieren colocar a Henry Martin como el delantero del momento en México, solo por marcarle goles a un pueblo inexistente, Santiago Jiménez está convirtiéndose en un goleador efectivo en competencias europeas, jugando contra clubes de más jerarquía y con mejores planteles a los de Latinoamérica. Es por ello que el medio deportivo SofaScore Latinoamérica publicó en su cuenta de Twitter que actualmente Santiago Jiménez es el delantero con mejor efectividad de gol en competencias europeas, incluyendo la Champions League y Europa League. Santi cuenta con un promedio de gol cada 45 minutos en Europa League, superando a jugadores de tria mundial como Ernie Haaland del Manchester City, Giacomo Raspadori del Napoli, Ferran Torres del Barcelona, y Mohamed Salah de Liverpool. Sin duda solo faltaba que Jiménez tuviera la oportunidad que tanto se le había negado, pues cuando se convirtió en el delantero titular de Cruz Azul, rompió la liga en 5 jornadas y posteriormente salió al fútbol europeo con el Feyenoord, demostrando que las fuerzas básicas de Cruz Azul tienen bastante talento y solo falta apoyarlos, pues en el primer o segundo torneo tal vez no estén en su mejor versión, pero por el tiempo podrán llegar a convertirse en jugadores top de la Liga MX. ¡Azules! Con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. ¡Muchas gracias por su apoyo cracks! Recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!